¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pone Ese acento que tienes No entiendo mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver ¿Cómo te digo que no quiero hablar de amor? Que si contigo tengo que pensar mejor Tranqui, déjala así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver